Gracias por acompañarnos, el administrador de aduana interior de la ciudad del Alto fue denunciado por violación. Federico Camacho nos cuenta. El hecho nos traslada hasta un céntrico hotel de la ciudad de La Paz. Alí la mujer quien cumple como técnico adonero se alojaba junto a otros funcionarios pertenecientes a la regional del Alto. Es alí donde el administrador de la aduana interior del Alto, un hombre de 50 años, procede a convocar a su víctima hasta su dormitorio donde procede a abusarla. Le llama por teléfono. La mujer lo único que quiere es retornar a Santa Cruz, ciudad de donde llegó con la esperanza de encontrar días mejores, pero sin embargo sufrió esta agresión, misma que estaría acompañada de amenazas por parte de su agresor, quien le habría asegurado tener los contactos suficientes en el Ministerio Público para que su denuncia no prospere. Yo me siento mal, me siento sola, yo lo que quiero es volver, quiero irme. Yo tengo miedo, me han dicho que tiene contactos ya hasta con la fiscalía, todo. Yo tengo miedo. Asimismo, la mujer aseguró que recibió varias llamadas de otros funcionarios aduaneros, quienes a nombre del autor de la violación le piden no realizar esta denuncia, caso contrario, se actuaría de otra manera. Si se llega a arreglar de la mejor curva posible, uno aquí no va a llegar a ninguna circunstancia mala, digamos. Por ahora el administrador de aduana interior del Alto está siendo buscado por la FEC-CB, ya que al enterarse de que la mujer lo denunció, éste se habría dado a la fuga. Gracias por ver el video. Mónica Elizabeth Coelho de Rosas quedan posicionados como viceministro de Políticas Comunicacionales y viceministra de Gestión Comunicacional. Y viceministra de Gestión Comunicacional.